Aunque los adultos no lo aceptemos, los niños tienen el derecho de expresar su opinión, tienen la capacidad de decisión y la obligación de decir sus sentimientos, emociones y opiniones, de hecho siempre lo han tenido, desgraciadamente antes se les prohibía que hablara. Los niños son adultos en potencia, por eso mismo es que sus palabras, decisiones y esperanzas son invaluables, hay que respetar la personalidad que están formando. Sí, claro, los niños tienen inexperiencia y por eso es que forzosamente debe haber un adulto a su lado, ya sea papá, mamá, abuelos, tíos, para encauzar o encaminar esa personalidad incipiente de los niños. Entonces hablemos de las películas donde los niños nos dicen qué quieren y muchas veces no les escuchamos. Entonces, ¿qué quieren los niños? En cuenta conmigo, reconocimiento. Cosa curiosa, existen los padres y madres que tienen hijos y ni caso les hacen, los tienen, los alimentan, los visten, los mandan a la escuela y ya. No les interesa escucharlos, jugar con ellos ni ponerles correctivos, regañarlos, consentirlos, aplaudirles, abrazarlos, no les interesa nada. Es cuando los niños se hacen amigos de otros iguales a ellos, niños desadaptados que pueden ser maleantes, bullies o no, simplemente niños en depresión o furiosos con el mundo. Gordy, Chris, Teddy y Byrne son amigos de 12 años que tienen ese común denominador, que sus padres o madres los ignoran por distintas circunstancias de la vida. Un verano se enteran que el cadáver de un niño de su misma edad está tirado en algún lugar del bosque cercano. Como se trata de un niño que no habían podido encontrar, van en su búsqueda para después dar aviso a las autoridades y a la prensa, salir en televisión y ser los héroes del pueblo. ¿Se fijan? Lo que buscan es ser héroes. Reconocimiento. Quieren ser reconocidos como niños de bien, inofensivos y que aportan algo a la comunidad. Del director Rob Renier y multinominada en varios certámenes a Mejor Guión, Película, Director, entre otros, con Will Whitton y Kiefer Sutherland. ¡Basta ya! ¡No lo lastimes! ¡Basta! ¡No me hagas daño! ¡Discúlpate! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Discúlpate! ¡Suéltame! ¡Déjalo ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Disculpa! En El Perfecto Asesino, los niños quieren más reconocimiento. Y todo el que sea necesario, porque las niñas se lo merecen. Hacerles caso sin descanso. Ahora imagínate que tu papá sea narcotraficante, ya sea fabricante o distribuidor, con deudas hasta el cuello. Gente así, en lo que menos va a pensar, es en sus hijos. Aquí Matilda, de 12 años, se ve que ya está acostumbrada a ser un ornamento más de la casa. O sea, ya lo tiene normalizado. Que así es la vida y no tiene nada de malo. Claro, que la vida de una niña no debe ser así. Y claro que sí tiene de malo. El caso es que cuando asesinan a toda su familia, incluyendo a su hermana mayor y a su hermanito chiquito, encuentra refugio, protección, aprecio, valor, hasta amor por parte de su vecino León, quien resulta ser un asesino a sueldo, quien la protegerá de aquellos que la buscan al ser la única sobreviviente de esta familia. Dirigida por Luc Besson, con Jen Renaud y Natalie Portman. Nadie me envió. Hago negocios por mí misma. Matilda y Matilda el Musical. Los niños que quieren en Matilda y Matilda el Musical, soñar. Aquí tenemos a dos Matildas. Y ambas no se sienten parte de la familia. Son también un adorno más. Y también tienen normalizado esa vida que no deberían de tener. Pero lejos de entristecerse, no les importa. Al contrario, eso las hace más fuertes. Sacan ventaja de las situaciones y salen adelante. Se refugian en los libros, en las historias, porque de ahí se puede aprender tanto o más que en la familia. Su fuerza radica en los libros, la escuela y sobre todo, al igual que en El Perfecto Asesino, ambas Matildas se sienten apoyadas por alguien ajena a la familia, en este caso por la profesora Miel. Matilda de 1996 es dirigida por Danny DeVito, con Mara Wilson, Pam Ferris y M. Beth Davids. En Matilda, el Musical del 2022, es dirigida por Matthew Warchus, con Alicia Ware, Emma Thompson y La Shanna Lynch. Los niños en Cinema Paradiso, ¿qué quieren? Soñar. También soñar. Salvatore, mejor conocido como Toto, también es un niño que sueña y fantasea con mundos ficticios que te hagan olvidarte un rato de tu vida difícil. Toto es bastante inquieto, muy curioso, quien descubre nuevos mundos, nuevas idiosincrasias, gracias al cine que llega a entretener al pueblo en el que vive. Toto entiende que hay una vida más allá de los límites de su pequeña comunidad, y el cine se lo demuestra. Toto tiene el sueño de construir más mundos, otras vidas, otras formas a su gente. Se apropia de las esperanzas de su gente, sus sueños son los suyos. Algún día lo hará a través del cine, su pasión, su válvula de escape, de Giuseppe Tornatore y ganadora a Mejor Película de Certámenes como el Oscar, Canes y BAFTA, con Salvatore Casio y Philippe Noiré. Los niños que quieren en Mariana Mariana, descubrir su sexualidad. Y no es que un buen día los niños o niñas desperten pensando en... mmm... como que hoy quiero o voy a insinuarmele a alguien, voy a conocer el sexo el día de hoy. No, no pasa así para nada, así no es el ser humano. Más bien, entendamos que es el instinto de la curiosidad la que ahora se manifiesta en Carlos. La curiosidad siempre va a llevar a descubrir cosas, a veces buenas y nuevas, y a veces no tanto. Carlos es un niño en la edad de la preadolescencia que, por ciertas situaciones, comienza a darse sus escapadas de la escuela para ir a ver a solas a Mariana, la mamá de un amiguito, cuando éste sí está en clases. Esta señora le está causando sensaciones a Carlos, le está impulsando a hacer cosas nuevas. Ese chispazo en su ser, sin saber que esas travesuras de escaparse de la escuela, causarían estragos en la gente a su alrededor. Basada en la historia de José Emilio Pacheco Batallas en el desierto, está dirigida por Alberto Isaac y ganadora de la Ariel a Mejor Película en 1988, con Luis Mario Quirós, Pedro Armendariz Jr. y Elizabeth Aguilar. ¿Y esa música romántica, chaquetas? ¿Ella se te para? ¡Hora! ¿Qué quieren los niños en la misma luna? Unión familiar. Los niños entienden que la unión familiar es inquebrantable, mientras que el amor exista entre los miembros de esa familia. Este sentimiento será puro, respetuoso, honesto y fiel. Por situaciones de apremio, Rosario debe irse a Estados Unidos ilegalmente a probar suerte. Los mismos de siempre, la necesidad de ganar dinero y la falta de oportunidades en México. Dejando a su hijo, a Carlitos, bajo el cuidado de su abuela, este niño atraviesa situaciones desafortunadas que lo hacen sentir que estar lejos de su madre no está bien. Entonces, pese a su corta edad, Carlitos se arma de valor y emprende él solito toda una aventura para ir en busca de su madre con todos los peligros que implica el cruzar la frontera. Recorrer dos países que no conoce, el suyo y el vecino del norte, pero no le avisa a su madre que va en su encuentro y tampoco sabe con exactitud a dónde llegar. Él lo único que quiere es estar con mamá. Dirigida por Patricia Rigen, Conquay del Castillo, Adriana Alonso y América Ferrera. Si yo no puedo ir para allá, entonces ven tú, cuatro años es demasiado. ¿Necesitas algo, mi hijo? A ti. ¿Qué quieren los niños en mi vida en rosa? Ser ellos mismos. Una persona nace o se hace gay. Nace o se hace trans. ¿Qué mejor película para explicar estas interrogantes que esta? Que trata de Ludovic, un niño de siete años que le resulta de lo más natural no solo vestirse con atuendos femeninos, sino sentirse como una persona de género distinto. O sea, le resulta natural y de lo más normal sentirse mujer. Y que conste que nadie le enseñó, nadie le dijo, nadie le obligó. Simplemente le nació. Esto detona una serie de complicaciones familiares con conocidos vecinos. Ludovic lo que necesita es vivir en una sociedad donde no tenga que preguntar ni cuestionar la vida ajena y mucho menos de los niños. Necesita un mundo donde los niños se expresen como quieran sin que se les cuestione. Del director Alain Bellier y nominada a varios premios como los BAFTA y Globos de oro a Mejor Película Estranjera. ¿Te escuchas bien? Sí. Vamos a casarnos cuando se llamen un garcón. Un día voy a casarnos cuando se llamen con Jérôme. ¿Tienes razón? ¿Te mentís? Te dije que un garcón no se maría con otro garcón. A veces, pero... Me sorprende. Cheque en blanco. Los niños quieren ser autosuficientes. Es una película infantil o familiar donde Preston, un niño de 11 años, sufre por la soberbia y despotismo de sus hermanos mayores, quienes se sienten con el derecho de comportarse así porque además de ser adolescentes, también son productivos. Ya ganan su propio dinero haciendo chambitas. Preston pide ayuda a su papá para que les ponga un alto y las respuestas que recibe de su progenitor son Ellos ya ganan su dinero. Como si esto les diera el derecho de comportarse así. Y la clásica. De mi casa, mis reglas. Por eso a Preston le urge tener muchísimo dinero para irse de esa casa y tener su propio hogar. Pero ¿cómo hacerle? Por azares de la vida, llega a sus manos un cheque en blanco. Obvio le puso la cifra que quiso y obvio lo cobró sin saber que se volvería rico y no le avisó a sus padres para poderse disfrutar de su nueva vida. Como mejor se le ocurriera. Como cualquier niño lo haría. Es una película de Disney dirigida por Rupert Warnwright con Brian Bonsall y Karen Duffy. En Mi Pobre Angelito o Home Alone también los niños quieren ser autosuficientes. Hablando de niños inquietos, Kevin es el experto en audacia e inteligencia emocional para enfrentar peligros. Es un niño que al igual que Preston, lo único que quiere es ser escuchado, que su palabra sea valorada, no ignorada. Y peor, si es el menor de la familia. Y al igual que Preston, por su condición familiar, se obliga a sí mismo a desarrollar fortaleza e inteligencia emocional y por eso, cuando se queda solo en casa por accidente, lejos de asustarse, decide pasarla bien. Por fin, solo, lo que tanto él quería. Su casa para él solito, para hacer todo lo que se le dé la regalada gana. Y cuando hay amenaza de ser invadida por los ladrones, lejos también de asustarse o preocuparse, mejor se ocupa y pone manos a la obra para sacarlos de la casa con su ingenio e inocencia infantil. Dirigida por Chris Columbus y nominada al Oscar como mejor música del gran John Williams, con Macaulay Culkin, Joe Pesci y Katherine O'Hara. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Sexto sentido. Los niños quieren sentirse protegidos. Y también acobijados por sus propios padres. Lo peor es cuando un niño se siente apartado, solo, incomprendido. Dicen que la soledad es mala consejera porque es ahí donde los peores pensamientos los pueden invadir. Y suceder exactamente lo contrario a Preston y Kevin. Porque si un niño no tiene la fortaleza, la pericia, la inteligencia emocional de estos dos, puede suceder que se sumerjan en tristezas profundas, como la de Cole, donde pueden desarrollar o refugiarse en la esquizofrenia, los amigos imaginarios, o hasta ver fantasmas, que esto podría ser un don, una maldición o una metáfora. Dirigida por M. Night Shyamalan y nominadas a varias categorías en varios premios como Oscar, BAFTA y hasta Grammys, con Bruce Willis, Toni Collette y Hailey Joel Osment. A veces también me asustan. ¿Quién es? Los fantasmas. En Billy Elliot, quieren sentir apoyo familiar, cumplir sueños, expresar lo que quieran y lo que necesitan, cuando por fin sabes para lo que eres bueno y aparte se vuelve tu sueño, pero tu propia familia te lo frustra y te obliga a realizar planes que no son los tuyos, o cuando el hogar debe ser un lugar de refugio y apoyo. Y no, no lo es. A Billy no le queda de otra más que nadar contra corriente. Hablando de refugio y protección, Billy encuentra estas dos características en la danza clásica. Y como era de esperarse, los prejuicios no se hicieron esperar. Peor viniendo de su papá y su hermano mayor, quienes se encuentran metidos en los movimientos sociales mineros de Inglaterra de los ochentas. Y al ver a Billy y su interés por el ballet, se les viene, erróneamente, el mundo encima, porque lo mismo de siempre. Eso es de niñas, es de maricones, es de desviados, de princesas, mal por todos lados. Porque solo frustran talentos a los niños. Dirigida por Stephen Daldry y nominada en varias categorías en varios certámenes y festivales de cine como el Oscar y BAFTA con Jamie Bell, Julie Walters y Gary Lewis. El ángel malvado. Los niños también quieren tener el control. El ser humano es malvado por naturaleza y con el tiempo va a discernir lo aprendido entre lo que es bien y lo que es mal. y es que si ustedes son padres o madres que les dan valores ética, moral, escrúpulos a sus hijos para que sean unos adultos de bien, entonces ¿por qué hay niños que rebasan la línea de la travesura para hacer la maldad encarnada? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién acudir? ¿Cómo tratarlos para que sean adultos de bien? ¿Cómo resolverles sus inquietudes? ¿Por qué hay niños que ni poniéndoles toda la atención del mundo dándoles todo el amor que se merecen atendiendo sus necesidades logran eliminar esa fuerza malévola que tienen? Son niños soberbios, chantajistas, mentirosos y manipuladores como si quisieran tener el control de todo hasta de sus propios padres. Dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por unos jovencísimos Macaulay Culkin y Elaya Wood. Tenemos que hablar de Kevin. Los niños quieren imponer. Y volvemos a preguntarnos ¿el ser humano es malvado por naturaleza o nace bueno y se va corrompiendo? Pareciera que Kevin trajera el gen de la maldad porque todo indica que desde que estaba en el vientre de su madre la odia, nace y le demuestra día a día que la detesta. Pero en ocasiones parece que no la odia sino más bien le resulta normal y natural hacer sufrir a su propia madre. Desgraciadamente el mundo actual ya no se nos permite marcarles límites a través de correctivos. Aguas. No estoy hablando ni siquiera de una nalgada o un manazo sino hablo de castigos como el dejarlos sin dispositivos celulares o videojuegos o dejarlos sin salir de su recámara o salir con sus amigos o privarles de visitas. O algo por el estilo ya no se les puede hacer nada de esto porque los niños han tomado las riendas de sus familias haciéndose adolescentes o adultos déspotas nada empáticos ni comprensivos y mucho menos amorosos queriendo resolver todo con violencia verbal física o manipulando con mentiras a todo mundo. Dirigida por Laine Ramsey y se destaca la actuación de Tila Swinton y Ezra Miller el Jeremías aquí los niños quieren descubrir su destino este niño tiene una urgencia descubrirse a sí mismo es un chiquillo de primaria super dotado y con muchas capacidades o habilidades para hacer cualquier cosa tiene la urgencia de saber en qué se puede desarrollar cuando sea grande y es por eso que emprende un recorrido experimentando aquí y allá hasta encontrar su verdadera vocación y dirigir su mente hacia ese camino. A Jeremías le urge crecer del director a Noir Zafa y nominada a varios arieles entre ellos mejor director guión ópera prima entre otros con Daniel Jiménez Cacho y Cela Vega y Martín Castro Es que madruga encuentra todo cerrado En Abel los niños quieren proteger a su familia y hablando de niños que les urge ser adultos está también Abel que dentro del espectro autista en el que vive hay un detonante que hace que con naturalidad adopta el papel del jefe de su propia familia el papel de padre de sus propios hermanos y el esposo de su propia madre el peligro radica en contradecirle porque puede provocarle alguna crisis y está latente internarle en un sanatorio para iniciar su tratamiento dirigida por Diego Luna y protagonizada por Karina Gidi ¡Séllame! Perdón La pregunta es ¿Por qué a los niños les surge crecer? Algo están viendo en sus entornos que como niños no les gusta o peor no les está gustando ser niños aguas porque les puede acarrear problemas emocionales psicológicos que en la adultez querrán resolver y les costará trabajo hacerlo con estas películas podrán darse una pequeña idea de lo que hacen y dicen sus hijos o hijas sin que se enteren ustedes como adultos no se enteran porque temen a ser reprendidos o reprimidos en lugar de ser insisto encausados con un único ingrediente el amor Nuestros niños o niñas quieren amor que no solo se demuestra en abrazos o besos sino en palabras de apoyo acompañamiento en los éxitos consejos en los fracasos o simplemente ser oídos cuando necesitan expresar cualquier tipo de inquietud Ahora te toca a ti participar dinos en la casilla de comentarios cuál de estas películas ya viste cuál te gustó cuál no o qué otra película recomiendas acerca de los niños Mi nombre es Abel Olivares R nos vemos en la próxima en la sala 5 quieran o no Abel Olivares R